Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 Si hoy te estuviera aquí madre tierra te confieso que soy cansada ya no tengo sueño Si hoy te tuviera aquí, tierra mía, parte mía, lloro con vos, siento que estoy muerta. Si hoy te tuviera aquí, a tus pies me rendiría, he maltratado señores mucho y tiemblo. Si hoy te tuviera aquí, mil perdones pediría. Llegó a los dioses en el árbol de la vida. Por tu resurrección. Renace madre tierra, partemos con la vida. Que la noche se haga día, con tu resurrección. Renace madre tierra, que la muerte se haga vida. Que la vida sea distinta. Renace madre tierra, partemos con la vida. Que la noche se haga día, con tu resurrección. Renace madre tierra, partemos con la vida. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.